Daños significativos causó un cabezal con su rastra en una propiedad en carretera sur. Su conductor, identificado como José Francisco Martínez Salgado, de 55 años de edad, bajando la peligrosa vía, no pudo controlar el timón del pesado automotor, causando el aparatoso choque. Aparentemente la causa fue una falla en el sistema de frenos. Martínez Salgado quedó prensado por segundos en la cabina del cabezal, siendo auxiliado por algunos conductores que circulaban por la zona. Otro detalle que posiblemente influyó en el hecho fue la humedad del pavimento. Es importante revisar los medios de transporte antes de emprender un viaje. Muchos de estos accidentes ocurren en un abrir y cerrar de ojos, y a veces se reportan más daños y personas fallecidas. El compromiso y la responsabilidad inicia en cada conductor. En Crónica de N8, Dalila Álvarez.